¿De quién es y dónde? ¿Ah? A ver, tráiganlo aquí. La cara de Erika, ¿qué es eso? Dice que había... ¡Es eso! Lo traen por acá. Pero ¿y el propietario? ¿Quién es? ¡Soy es! Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Familiar, amigo, vecino, pariente? Pariente. Tomá, agarrá la ley, dice Charlie. Tomá, agarrá la ley. Esto, ¿no es de las peligrosas? ¿De las peligrosas? Hubieras dicho que sí, así le asaltaba a Charlie. ¿Cuál es la idea de coleccionar, de tenerla como mascota? Buenas. No es muy... La plática, ¿verdad? Sagan de adelante del monitor si fueran tan amables. Ahí está. Mirá, se encariñó conmigo, mirá. ¿Cómo se llama? Carmelo. ¿Carmelo? Ah, es hombre. No es culebra, es culebro. Ah, no, mirá. Dice Verónica que se la puede ver de cerca. Sí, Verónica, ¿cómo no? Venga para acá. ¿Usted le tiene miedo a la vejiga? No significa que le tengan miedo a las culebras. Venga para acá. Venga, le queremos presentar a Verónica. Venga para acá. Verónica, venga, salúdela. Ahí está. Se llama Carmelo, ¿eh? Venga, salúdela. Es mansita. No hace nada. Sí, hace algo. ¿Qué hace? Muerde. ¿Muerde? ¿Muerde? No. No muerde para nada, bueno. ¿Cómo? Él porque es el amo. Él porque es el dueño, dice. No hace nada. ¿La puede agarrar, Verónica? Sí, la puede. Dice que la puede agarrar, que no hay problema. Ni loca. Hola, Daniel. Erika, ¿la quiere...? Se cariñó con usted, Verónica, ¿eh? Le está agarrando cierto cariño. Bueno, gracias. ¿De dónde viene la idea de coleccionar... Agarrarla, hombre. ¿De dónde viene la mascota? Agarrarla. Y se va... Y por qué estás temblando... Y así te veo la mano, es que tuviste una mala noche. Cualquier contratación que usted quiera, la puede hacer a las oficinas de Domingo para Todos. Daniel y su culebro. En animación. Se llama Carmelo. 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 Yo no sé cómo se diferencia, pero en fin. ¡Fuerte aplauso ahí para Carmelo y el caballero que lo traje! Ahí lo vamos a... Le hacemos un regalo por la buena onda de traernos a presentar a Carmelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!